Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD, cofre diario. Desean suerte por favor. ¡Ojo! Llegó a los pedazos de cofre, o sea casi mil de oro, eso hace cuanto no pasaba. ¡Ostras, qué buen cofre! 841 de oro, o sea, nada mal. ¡Una gema, ojo! Y con gema incluida, pero es impresionante. Nada mal el cofre, la verdad, lo tengo que admitir que el cofre no ha estado nada mal. ¡El punto, chicos! El día de hoy ya tendríamos nuestro mega pet pod disponible, chicos. Deseadme suerte que hoy quiero una legendaria, sí. ¡El punto! Para mantener un poco el hype, vamos por una carreringa, aparte de que necesitamos ganar oro, porque no tengo oro, básicamente, y no vamos a poder comprar otro mega pet pod. Así que tenemos que ganar mucho oringo, la verdad. Así que nada, chicos, vamos por carreringas, carreringas, carreringas. Y luego descubrimos cuál es nuestra nueva mascota, que espero que sea una legendaria, obviamente. O sea, me hace bastante ilusión. Venga, chicos, vamos allá, hermanos. A ver, a ver, a ver, ¿hay carrera disponible? No, no hay carrera disponible, me cago, me pido. Bro, pero se acaba de emperse... No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte! ¿A que sí? Acabo de iniciar una carrera, o sea... Bro, esto es para tocarse el plenengue, ¿verdad? Bueno, chicos, mientras inicia la carrera, lo que voy a hacer rápidamente es ir... A darle comida a Felipo, pobrecillo que tiene hambre, pobrecillo, ¿no? Vamos a darle comida y ya. Y eso, yo creo que cuando ya termine de comer, podemos regresar a jugar una carrera. Así que vamos allá, vamos allá. Vamos. Vamos. Vamos, mi niño bonito, ahí estamos. Va, 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 va. Comida por aquí, Felipo. Comida por aquí. Ahí está, chicos, ahí está. Está comiendo muy tiernamente porque es un perrillo muy tierno. Así que nada, chicos. Buah, tengo un poco de hype. Lo tengo que admitir, chicos. Tengo un poco de hype porque quiero que sea una épica. La verdad, me hace mucha ilusión. Pero bueno, vamos primero por una carreringa, carreringa, carreringa. Vamos. Vamos. Vale. Vamos que nos... Vamos. A ver, a ver, a ver. Ojalá ya esté disponible, chicos, de verdad. Ojalá ya esté disponible. No digo más. Vale. Que, por cierto, si hay gente viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal, suscribiros ya mismo y activo la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like. Así que, hermanos, ya sabéis, suscribiros y ser felices, chicos. Claro que sí, hermanos. Hay que ser felices en la vida. Sí, sí, sí. A ver. Logro ver allí al fondo la tercera puerta abierta. Por lo que supongo que la persona... Bueno, que está a punto de llegar a la meta. O eso espero. Así que, bueno. Tengo que esperar a la persona inga. A que termine la carrera, básicamente. A ver, chicos. Ha terminado. Inicia en 28 segundos. Y a ver si quiere jugar esta carrera. Porque si no quiere jugar esta carrera, jugaré solo. Y eso no me haría gracia, la verdad. Eso no me haría gracia. Hola, Donat. Hola. Hola. Vas a saludarle. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa de mí completamente? Me ignora. ¿Qué? Ey. Hola. ¿Qué pasa de mí? Donat pasa... Me ignora. O sea... Que está brava. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está brava Donat? Bro. ¿Alguien entiende el motivo por el cual esa persona está brava conmigo? No entiendo nada, la verdad. Ojo y entra. Madre mía. Pues nada, chicos. Novato. Y a tomar por saco. O sea... Novato. Y que gane el mejor. Ya. Pero si yo no te he hecho nada. Que conste, chicos. Que yo no le había hecho nada. O sea... Yo no le había hecho nada. Y ya estaba furiosa conmigo. Y luego... Eh... Pues nada, chicos. El karma va a actuar. Y le voy a reventar la cabeza en la carrera. Básicamente. El karma va a actuar, hermanos. Vala. Vamos. Vamos. Va, va, va. Chegos. Se gana la carrera. Se gana la carrera. Que, por cierto. En el súbiter que nos han regalado. Está guapo. Porque atrás tiene el número uno. Está chulo. ¿A que sí? Porque somos el número uno, hermanos. En las carreringas. Claro que sí, hermanos. Vale. Saltigo por aquí. Saltigo por allá. Vamos. Vamos. Vale. Perfecto. Ahí está. Saltigo. Va, 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 va. Chicos. Se gana la carrera. Se gana la carrera. ¡Ostras! Que se la guía. ¡Uh! 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 ¡Bro! Chicos. Me ha sacado del server, hermanos. Me ha sacado del server justo cuando ya le iba a ganar la carrera. O sea, porque PKXD me ha trolleado en la cara otra vez. PKXD no para de trollearme. No para. O sea, no para de trollearme. Pero, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? Pues nada, chicos. Exo en el chat. O sea, EFI en el chat. Eh, ya mismo. Es que no lo entiendo, chicos. De verdad. No lo entiendo. EFI, chicos. De verdad. Tenía la carrera ganada. La verdad. Tenía la carrera ganada. Tenía una persona pesada a la cual la iba a humillar. Y PKXD ¡BAM! Me saca. No tiene sentido. No tiene sentido lo que acaba de pasar realmente. Uy, que me da algo en el pecho, chicos. Prometo que me... Algún día me da algo en el pecho. O sea, literal. O sea, literalmente. Venga, chicos. Pues nada, vamos por un desfilillo de mascotas entonces. Si la vida no quiere que juegue carreringa en este episodio, pues no juego. No pasa nada. A ver qué tal si nos da un desfile de mascotas entonces. Porque, madre mía, qué mala suerte. O sea, estaba a punto de ganar y me saca. No tiene sentido. No tiene sentido. No, no, no. Vale. A ver, chicos. Quedan 20 segundos. 20 segundos. Jugamos una partidilla. Y vamos a abrir nuestro Mega Pet Pot. Vale, Felix Pug. ¡Ojo! ¿Qué hace? Yo no paro de dar vueltas como su amo. Baby, no paro de dar vueltas. Ahora sí está quieto. A ver, chicos. Vamos allá. 7 segundos. Let's go to party. Let's go to Lambo. Vale. Va, 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 chicos. No suena la partida. Ojalá, ojalá ganar, chicos. Ojalá ganar. Ronda difícil. Cerdo pequeño. Vamos al lío. Vamos al lío, chicos. Vale. Vale. Máxima concentración, por favor. Por favore, por favore. Vale. Vamos. Vale. Vamos. Va, va. No se facilía. Ni tan difícil. Victoria 100%. O sea, sí, sí. 26. Y yo puse... 26, chicos. Ahí estamos. Hola, mi niño. Hola. Hola, mi niño bonito. Ahí está, chicos. Venga, ya vamos a descubrir cuál es nuestro... Nuestra mascota y ya estaría, chicos. Ya estaría, o sea... Ahí está. Venga, vamos a descubrir cuál es nuestra nueva mascota y ya está. Que no aguanto más. Tengo mucho hype. Darle like en este momento al video, chicos. Para desearme suberte, por favor. Que llevo una semana y media intentando que me salga una legendaria. Y no me sale, o sea, no me sale. Vamos allá. Let's go. A ver, vamos a consentir primero a Felipe Puck. Puede que nos dé suerte esto. Venga, vamos allá, chicos. Vamos al lío. A ver. Vamos allá. Chicos, de verdad. Un mínimo de respeto, ¿no? Un mínimo de respeto, ¿no? Qué asco de vida, hermanos. De verdad. ¿Por qué? Chicos, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Ya tenía un búfalo, chicos. Ya tenía un búfalo, hermanos. Ya tenía un búfalo, hermanos. De verdad. Es que de verdad. Es que de verdad tengo la suerte en Arnia Central. F, o sea, F, 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 F. Ya tenía un búfalo. Sí, sí, sí. Buah, es que no quiero mascotas repetidas, chicos. Yo tenía un búfalo por aquí. Efectivamente, tengo a Búfalo aquí. O sea, ¿para qué quiero yo más búfalos? Es la pregunta. Pues nada, chicos. Me pillo a Tiburon Sin 2. Y voy a hacer algo y es vender este. Porque no sé. ¿Para qué lo voy a tener, básicamente? A ver. Despachar mascota. Lo vendo del tirón. O sea, chicos, me dan 390 por algo que costó 6.000. O sea, F. Pues nada, chicos. Pues nada. Los lloros. Los lloros. Los lloringos. Eh, F. No, la suerte no nos está acompañando, la verdad. La suerte no nos está acompañando. ¿Qué pasa? ¿Qué? Porque hay gente súper brava. Sin ningún tipo de sentido. O sea, no entiendo nada. Tengo mucho hate. Ayuda, por favor. A ver, chicos. Pues es que no me va a alcanzar ni siquiera para comprar un Mega Pet Pot, chicos. O sea, no me alcanza. No me alcanza. No me alcanza. A ver, quiero hacer algo. Quiero comprar un cosillo de estos. ¿Vale? Y usarlo en la carrera. O sea, cuando gana una carrera, usarlo. Guapo. Estar guapo. Ahí sí. Nada, chicos. No ha sido la suerte, hermanos. No ha sido la suerte. No ha sido la suerte. No ha sido. No ha sido. No ha sido la suerte. Bueno, ya me calmó. A ver, chicos. No hemos tenido suerte. Hoy tampoco. No sé hasta cuándo. El destino me sonríe y me diga. Mira, para ti una legendaria. No, pues no. No me da legendaria, chicos. La verdad. Pero bueno, chicos. La vida es dura. Es como la perdura. Carrera en curso. Buah, espero que no se demore tanto en empezar. Ojo, acá hay una persona un poco rara, la verdad. Que se llama Ini, 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 Ini. O sea, hola. Puede ser un bot, ¿eh? No sé. Yo creo que es un bot por el nombre. A ver. Es cuatro, dos. O sea, es una persona que se creó ese perfil. Curioso. Me parece un poco curioso. Le estoy saludando y me ignora. O sea... No sé qué pasa. A ver, chicos. Quiero ganar una carrera para poder utilizar esto, ¿vale? No se me hace ilusión. Me hace bastante ilusión, ilusión, ilusión. Ya que la mascota... Pues mira, tampoco... Tampoco es que me haya hecho mucha felicidad el día de hoy el Megapetpot. La verdad. Los lloro, chicos. Los lloros. Vale. Pues nada. Va a iniciar la carrera. En diez segundillos. Y de ser mesuelo. Let's go to party. Creo que esta persona quiere jugar, ¿vale? NNN. Creo que quiere jugar conmigo. Tengo miedo. A ver, a ver, a ver. Vamos allá, hermanos. Let's go to party. Hola, hola. Ahí está, chicos. Carrera disponible. Espero que se una, ¿vale? Porque si no... No se une. Se ha unido, creo. Sí, sí. Se ha unido. Se ha unido. NN se ha unido, chicos Ya está, tenemos competencia Hola, hola, hola Va, pues nada, chicos ¿Quién gana el mejor? O esta persona que es un poco rara NNN o Papi King Hagan sus apuestas, chicos ¿Quién ganará la carrera? Vamos allá, sí Vamos allá, chicos Ojo, ojo, ojo Bueno, bueno, bueno Esto se pone interesante Se pone interesante Vamos Vamos Ahora Vamos Va, 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 va Chicos, se gana la carrera Se gana la carreringa Vamos Va, va Vamos Vamos Va, 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 chicos Va, va Esta tampoco es Esta sí que es Va, va Igual creo que ya le he sacado bastante ventaja Igual no me voy a confiar No me voy a confiar Vamos Va, 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 va Chicos, se gana la carrera Se gana la carreringa Ojo aquí con el timing Ojo aquí con el timing Vamos Vale Perfecto 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 Vamos Vale Ahí está, chicos Una buena victoria para Papi King ¡Ole! Ahí está, chicos Hemos ganado la carrera Y para festejar, chicos Vamos a usar esto, ¿vale? Cuando venga esa persona Cuando venga por allí A ver Cuando venga, chicos Cuando venga uso esto, ¿vale? Para humillarle un poco A ver, a ver Ahí viene, viene llegando, chicos A ver Cuando entre Activo esto, ¿vale? A ver, a ver A ver Cuando entre Cuando entre Cuando entre Le espero Le espero Le espero 100% Ahí Vale Lo activo Lo activo ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, vidillo! ¡Ole! 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 Está graciosillo, chicos Está metido De hecho que está Graciosillo Es festejado Así Está guapo La verdad Lo tengo que admitir Está chulo Así que nada, chicos Poco más Después de una buena victoria Vamos a Kasinga A llorar un poco Por la mascota Que no nos ha tocado El día de hoy, chicos A llorar un poquillo Porque hoy No ha sido el día Y tampoco tengo dinero Y ¡Ojo! Esta persona aquí ¡Ojo! Bueno, esa persona va un poco La que A ver, chicos A llorar un poco Ya que Hoy La vida Pues no ha querido Que nos toque El Megapetpod legendario Pero Tampoco tengo dinero Para comprar uno nuevo Así que F en el chat F en el chat Y fin en el chat Pero bueno Próximamente Pues intentaré ganar Dinero Para poder comprar Un nuevo Megapetpod Obviamente Porque igual No me voy a quedar Con las ganas De ganarme una legendaria Que algún día Me tiene que salir Así que nada, chicos Poco más Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like En este vídeo Para más ¡Ojo! Que pongo deslikes Sin querer Que no, chicos Quiero la like Quiero la bromita Un pedazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Seguidme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink ¡Chao, chao!